Este es Pablo Gagana, aquí desde Dinamarca, desde Cristiania. Un saludo para la página que está rompiendo con todo, el sótano. Gracias por todo el apoyo, broder. Sigan escuchando la música y chequen todo eso, las actualizaciones pronto sale un video. Pablo Gagana, El Éxtase. Gracias por ver el video.